Y mira lo que pasó, lo sacó de su casilla, le llamó payaso, le llamó mentiroso, o sea, eso fue lo que vimos, lo que observamos en ese debate, nosotros desde aquí, estoy diciendo desde aquí, que es muy diferente a una persona que esté allá, que esté viviendo el fervor de la campaña, es totalmente diferente. Entonces, esa estrategia, fíjate lo que dice, lo que manifiesta en su reporte, tremendo, muy buen reporte de Tony López, mira lo que él dice, o sea, se dio el debate, tú no puedes decir quién ganó el debate, tú no puedes decir, no, no, porque fue controversial, fue, entonces, esa es la idea, para que, para que Joe Biden, que lleva unos cuantos puntos por encima, no siga avanzando. O sea, ¿cuál es el objetivo, la estrategia que he observado es responder todo, empezar pa, pa, y empezar por aquí, y empezar por ahí? O sea, cuestión de que lo saque de su casilla y lo logró. No, él no logró sacarlo de casilla, o sea. Lo logró Rubén, lo logró, le llamó mentiroso, le llamó payaso, entre otros insultos. Exacto, pero eso, él se mantuvo sereno, o sea, él se mantuvo sereno, firme, o sea, eso no logró. Sí. Él montó. Un espectáculo. Un espectáculo. Sí. Él montó un espectáculo, Rubén. Sí. O sea, él montó su show, es lo que yo visualizo. Indudablemente, pero para la gente que sabe de política, o sea, sabe que realmente lo que quería era eso, que el otro tiene un discurso acabado, que la administración de Trump no ha sido exitosa, que estamos en una crisis económica bastante profunda. ¿Qué es lo que quería decirle a la gente que le llamó 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 a la gente.